Los encontramos aquí en el centro de las llamadas con el Michoacano. Toda la gente ahí en el público tiene mucho miedo que no pueden calificar. ¿Qué les puedes decir? Que aquí aprobamos a todos. Y eso es cierto porque su trabajo es su crédito. Llaman ahora aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. 2013 Chrysler 300, todo bien equipado por solo 488 al mes. 2013 Dodge Grand Caravan con un precio de 3.92 al mes. Con este precio me hierve la sangre. Amigos, su trabajo es su crédito. Solamente por la identificación se necesita un pasaporte o matrícula. ¿Y qué más necesita, cariño? Las ganas. Así es, amigo. Las ganas. Aquí en Stevens Creek Crisis Achievement House Es todo lo que necesita Llámenle a una pantalla y pregúntale por su amigo Don Juan Y recuerden amigos que aquí Los tratamos como familia